¡Uy! ¡Qué que es el azul! ¡Qué que es el azul! ¡No! ¡Vin con el robo de pavo! ¡Amarillo! ¿Cree que el amarillo es bonito? ¿No le quiere el amarillo a Alexander? ¿Alguien que se lo cambie? ¿Alguien que le cambie el amarillo a Alexander? ¿Que lo quiere cambiar? ¡Yo tengo carro! ¿No tiene carro todavía? ¿Ah? ¡Viva! 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 ¡Por eso! ¡Fue!